El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Si Señor, el Señor está en este lugar ¿Cuánto lo sienten? Y aunque esto no lo sienta, él está aquí hermanos Donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí está él Pero se siente la presencia de Dios Gracias Señor por tu presencia Padre Y así te presentamos estas ofrendas, estos diezmos Padre Que sean dolor grato ante tu presencia Señor Y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo Que con un corazón alegre, contento, gozoso Han venido a traerlas En el nombre de Jesús te pedimos bendición Recibe la Señor, amén Aleluya, pues pueden tomar asiento en esa bendición Y así, dale lugar a la palabra de Dios en esta noche Bienvenidos sean todos Bienvenido, bienvenido a las del coro, verdad Que las extrañábamos, ausentes por dos semanas Y el chofer también, verdad, bienvenido Creo que es el chofer, no sé A lo mejor lo traen también a él, no sé Quién maneja, pero bueno Sean bienvenidas todas y todos De nuevo Y así seguimos, verdad Orándolos unos por los otros La oración de Marvin, verdad Que era necesaria Siempre oramos Yo no sé usted, pero yo siempre oro en mi casa Mi esposa y yo, yo sé que ustedes también Los líderes principalmente Oramos en casa por todo lo que está pasando Pido otras epidemias, pero esto ha paralizado a todo el mundo Y lamentablemente pues así es y no podemos decir que no es cierto Pero la iglesia tiene que seguir La iglesia tiene que seguir hacia adelante La iglesia tiene más de dos mil años ya Desde que Jesucristo les dijo a sus discípulos Vayan al aposento alto Y ahí esperan la promesa del Espíritu Santo Desde entonces la iglesia nació y sigue hacia adelante En aquel tiempo los gobernantes Los césares y todos los que gobernaban Mataron a muchos cristianos A muchos, a miles y miles De cristianos, de hijos de Dios Los llevaban a un coliseo El coliseo romano que todavía está En las ruinas allí Y ahí los Les echaban fieras, pleones A que los destrozaran Con sus familias, con sus hijos Hemos visto películas y así era Según la historia Pero la iglesia no paró La iglesia siguió O sea que el diablo pensaba que al matar a los cristianos La iglesia se iba a desaparecer y no Antes creció más Y ese es el enojo del diablo Que él hace todo lo que está a su alcance Para parar la iglesia Porque la iglesia es la que le hace daño al diablo Y el diablo tiene sus instrumentos, claro Pero no ha podido Y ni podrá Porque está establecido ya en la Biblia Que Jesucristo viene por una iglesia Y cuando Jesucristo venga por la iglesia Va a encontrar a la iglesia La va a encontrar Esperando su venida Y yo espero que usted sea parte de esa iglesia Que usted sea parte Por eso dice En Apocalipsis dice El espíritu y la iglesia dicen Ven Señor Jesús O sea que la iglesia es un remanente Que está esperando El regreso de Cristo No es una denominación No es una religión Son muchos hijos de Dios Que creen en Él y esperan su venida Alrededor del mundo Y lo estamos esperando Y ya no tarda mucho en llegar En cualquier momento Suena la trompeta Y somos levantados La gran tribulación Son principios de dolores Todo lo que está pasando Y ya se siente hermanos Se siente La incertidumbre Que va a pasar Que va a pasar el año que viene Que irá a suceder Con la iglesia Y con todo Todo lo que está pasando en el mundo Pero nosotros tenemos que Mantenernos en la fe Y en vez de desanimarnos Hay que animarnos Porque tristemente Ver todo lo que está pasando Y hay muchos que todavía Están como dormidos Hay algunos que no vienen a la iglesia Que están apartados Y uno piensa que Cuando viene una prueba Una lucha Una aflicción Van a venir a la iglesia Pero Pues mientras están en la aflicción Dicen Voy a ir Me voy a congregar Y eso a cualquiera nos pasa hermano Porque cuando uno está en la aflicción Dice ahora sí Prometo ir a la iglesia Pero no llegan hermano Cuando pasa la aflicción Pasa la enfermedad Pasa el dolor Siguen en sus casas Siguen en su rutina ¿Qué quiere decir? Que en realidad Necesitamos amar a Dios Necesitamos amar a Dios Y si hacemos una promesa a Dios Dice que En Ecclesiastes capítulo 5 Dice que si a Dios Haces promesas No tardes en cumplirla Porque Dios no se complace Con los insensatos Es mejor que no prometas Es mejor que no prometas Y no cumplas A que prometas Y no cumplas Ya no sé ni como dije Mejor es que no prometas Ahí está el versículo 5 Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas Mejor que no Que no prometas Porque si prometes Porque si prometes Si no cumples Eres un insensato Dice ahí El versículo No sé si El que está atrás O el que está Enfrente Dice si a Dios Haces promesas No tardes en cumplirla Porque Dios no se complace Hermanos Y todo sigue igual Eso es normal Es natural en el hombre Pero no debe ser así No debe ser así Porque si somos hijos de Dios Si conocemos la palabra Si el Señor viene por la iglesia Y es levantada la iglesia Los que están pensando Buscar de Dios un día Ya no van a tener tiempo Se les acabó Cuando la iglesia sea levantada Ya no se van a poder congregar Porque aunque se congreguen Ya no van a poder ser levantados Van a pasar por la gran tribulación Y ese va a ser el dolor El dolor El crujir de dientes Porque la iglesia Ya no va a estar aquí Van a estar los buildings Van a estar las iglesias Las paredes Pero ya La iglesia va a estar en el cielo Por eso hermanos Hay que agarrarnos más de Cristo Agarrarnos cada día más Si cuando empezamos Este ministerio Hace dos años atrás Yo Decidí Yo y mi familia Bueno primeramente yo Y dándoles ejemplo A mi familia Dejarlo todo Por seguir a Cristo hermanos Dejarlo todo Dejar la vanidad Dejar Dejar la carnalidad Dejar Los planes Que a veces uno tiene Como voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Voy a hacer aquello Y hay que dedicarnos A la obra de Dios Hay que dedicarnos A buscar a Dios Si nosotros no Le damos ejemplo A nuestros hijos ¿Quién les va a dar ejemplo? Porque los hijos Están viendo Nos están viendo A nosotros A los padres Y si ven que nosotros somos De doble ánimo Que hoy decimos Sí, mañana no Hoy sí, mañana no ¿Qué ejemplo Les estamos dando A nuestros hijos? Que nuestro sí sea sí Todo el tiempo Que siempre haya fe En nosotros Para que nuestros hijos Sigan nuestro ejemplo Que si un día No estamos en este mundo Como la abuela De Timoteo Y la mamá de Timoteo Cuando el apóstol Pablo dice Dice ellos Ellos te enseñaron La fe que tú tienes La fe que tú tienes Estuvo en tu abuela En tu madre Y ahora en ti Que esa fe Nosotros se la sigamos Transmitiendo a nuestros hijos A los que nos van Vienen tras de nosotros Porque si no hermanos El mundo no les va a enseñar esto El mundo Los amigos Allá afuera No les van a enseñar Nada de Dios Donde único Se les enseña de Dios A nuestros hijos Es en la casa Y en la iglesia Allá afuera No van a aprender Nada de Dios Allá van a aprender Todo lo contrario Lo contrario A Dios Todo lo vano Todo lo Diabólico Es lo que van a aprender Allá afuera Pero en la casa Y en la iglesia Nosotros somos los responsables De enseñarle a nuestros hijos Y no solamente con palabras Sino con ejemplos Porque ellos ven más El ejemplo Que las palabras Entonces tenemos Una gran responsabilidad Todos nosotros Empezando por mí Porque yo le voy a dar cuentas A Dios Por mis hijos Por mis hijas Y por la iglesia también Que estoy pastoreando ahora O sea que es una carga Que en realidad Para mí no es carga Porque para mí Es un privilegio Dirigir Verdad Esta obra Junto con los líderes Que nos siguen Que nos ayudan Para mí es un privilegio Porque esto no lo hace Cualquier persona Pero claro Dios es el que llama Dios es el que pone Y Dios es el que También dice que Él pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad Así es que para mí Es un privilegio Pero es una responsabilidad Y Yo tengo paz Siento que Dios Está con nosotros Y aunque hemos pasado Momentos difíciles Por lo que está pasando Pero no somos La única iglesia Como dice el apóstol Pedro Alrededor del mundo Muchos están pasando Por Por esta clase De situaciones Entonces por eso Tenemos que orar Los unos por los otros Porque hay pastores Que están muriendo Hay pastores Escuché que en Nicaragua De una denominación Se han muerto Más de 100 pastores Aparte de los miembros Y hay muchos que Y hay muchas Muchas iglesias Que ya cerraron Ya no pueden abrir Porque fue tanto el tiempo Que no pudieron abrir Que no se pudieron sostener Porque acuérdense Que las iglesias Los locales Que se rentan No es gratis Entonces las iglesias Que no Donde los miembros No se congregan Pues no ofrendan No diezman Entonces Como no se congregan No diezman No ofrendan Y en muchos lugares No hay trabajo Y como no hay trabajo Pues escasamente Difícilmente Se están sosteniendo Las familias Con lo poco Que tienen Entonces no les alcanza Para pagar La renta De un local Y hay muchas iglesias Que ya cerraron Muchas iglesias Que ya no van a abrir Lamentablemente Alrededor del mundo En todo lo que es Hablando Centroamérica México Y muchos lugares Aquí todavía Estamos en pie Gracias a Dios Y esperemos Que seguirá en pie Porque esta obra Es de Dios Yo no escogí Dios nos escogió Y confiamos en Dios Que siempre vamos a tener Para pagar Yo sé que todos Tenemos trabajo Y el que no tiene Pues oramos Para que lo tenga Porque yo sé Porque yo sé Que aquí no somos Vagos Yo sé Que aquí todos Trabajamos Todos nos gusta Trabajar Y yo sé Que si Dios Aquí sabe Que a ti te gusta Trabajar Te va a dar Un trabajo Porque Dios No nos quiere ver De vagos Tampoco Y Dios Tiene por ahí Un trabajo Para alguien Que necesita Así es que Solamente hay que pedirle Pedirle Y pedir Y se os dará Dice el Señor Buscar y hallaréis Así es que Estamos en las manos De Dios hermano Por ese lado Yo me siento en paz Porque aunque Estamos pasando Por todo esto Dios está con nosotros Y Dios nos sigue hablando Bueno ya me Ya tomé 10 minutos Que no estaba en la prédica Es solamente Algo que me fue saliendo Como yo estuve sintiendo En el Espíritu Compartir con ustedes Y yo creo que Fue de bendición Porque esto no estaba En el plan De la enseñanza Y no en la enseñanza Como quiera Vamos ahora Hacia la enseñanza Y vamos al Salmo 90 versículos 1 y 2 Solamente dos versículos Para empezar la enseñanza Pero nos vamos a concentrar En el capítulo 78 De los Salmos Vamos a leer Gran parte De ese capítulo 78 Toda la enseñanza Casi está allí Pero vamos a leer Versículos 1 y 2 Que es la introducción Versículo 1 Señor Tú nos has sido Refugio De generación En generación Y el 2 Antes que naciesen Los montes Y formases La tierra Y el mundo Y desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Él siempre Él siempre ha sido Dios Porque Él fue El que formó Todos los montes La tierra Desde el siglo Y hasta el siglo Tú has sido Dios No hay otro Dios No hay otro Dios Él es el único Jehová de los ejércitos Jesucristo su Hijo El Espíritu Santo Pero nos vamos a concentrar En el versículo 1 Donde dice Señor Tú has sido Refugio De generación En generación Él ha sido Refugio En todas las generaciones Dice ahí Generación En generación ¿Cuántas generaciones Van? No lo sé Pero Él ha sido El refugio De todos nosotros Desde que Dios Hizo a Adán Y luego Escogió a las A Abraham Luego Isaac Jacob Las doce tribus Los sacó de Egipto Y los llevó Por el desierto A la tierra prometida Y Él fue su refugio Dios fue su refugio Y aunque ellos Eran rebeldes Eran desobedientes Eran obstinados Eran incrédulos Porque Todos esos 40 años Que estuvieron en el desierto Nunca le creyeron a Dios Aún viendo las maravillas Que Él hacía Y de eso vamos a estar hablando Porque el capítulo 78 de los salmos Habla de todo Lo que Dios hizo por ellos Y de lo ingrato Que ellos fueron Para con Dios Los rebeldes Los desobedientes Los incrédulos Los En realidad Eran malos Para con Dios Y vamos a hablar Del refugio El refugio de Dios Él es el refugio De nosotros Él es nuestro refugio Mayormente en estos momentos Que estamos viviendo Hay que refugiarnos En Dios Ese es el mensaje Esencial De esta noche Refugiémonos en Dios No nos refugiemos En En las redes sociales Que muchos se refugian En su teléfono Se duermen con Él Abrazado ahí No quiero ver a nadie Pero lo estoy viendo A todos Pero yo no sé Para quién es eso Pero Duermen con el teléfono Hermanos Y como no hay escuela Los jóvenes Pues olvídate Amanecen con el teléfono Y duermen con el teléfono Pero Ese es el refugio De ellos Yo creo que sueñan Con Él Yo pienso hermanos Porque uno sueña En lo que uno hace Yo anoche soñé cosas Y me desperté Y como la una En la mañana Y dije Oh soñé esto Lo voy a decir Ayer malo que soñé Y se me olvidó hermanos Me volví a dormir Y se me olvidó Hasta hoy No sé ni qué soñé Porque tengo la mente Muy ocupada también A veces por eso Pero de eso Vamos a hablar Del refugio de Dios Él es nuestro refugio Y esta tarde Cuando salimos de la casa Yo por poco le digo Irma el tema Dios es nuestro refugio Ese es el tema Ese es el título Porque Irma siempre sale Cuando salimos para acá Todos los días Eso es un buen hábito Que ella tiene Siempre oramos A nosotros se nos olvida A mis hijas y a mí A veces venimos en el carro Y ella dice Vamos a orar En cuanto nos subimos al carro Vamos a orar Y ese es un buen hábito Que ella tiene Todos los días Todos los días No hay un día Que ella diga A veces ya vamos Un poco retirado Vamos a orar Porque no hemos orado Pero en su oración Ella dijo Ese título Señor que tú seas Nuestro refugio Dije Yo le iba a decir Este es el tema Pero dije No, no quiero adelantarme Como no quiero también Hasta que ella llegue aquí Que escuche el mensaje Porque después ya Ella va a tener la mente Y como ella es bien así Dije Empezar a A ver De qué se va a tratar el tema Entonces yo dije Mejor no le digo nada Pero ella ni se acuerda Yo creo que Ella no sé si se acuerda Que dijo Señor que tú seas Nuestro refugio Y ese es el tema Dios nuestro refugio Pues ese versículo dice ¿Verdad? Señor tú has sido Nuestro refugio De generación en generación Antes de ir al examen Los 78 Vamos a lo que dijo Jesucristo En Mateo 23 37 Dice Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces Quise juntar a tus hijos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Ese es un lamento De Jesús Contra Jerusalén La ciudad Porque de generación En generación Dende que Jerusalén Fue fundada Dios siempre Tenía profetas Y Jerusalén Aquí habla de Jerusalén La ciudad Dice que los apeteaba No los querían Porque les hablaban Palabra de Dios Dicían Ellos estaban mal Adoraban ídolos Adoraban otros dioses Se contaminaron Con las naciones Que conquistaron Ya estuvimos hablando El otro día de eso Y cuando Dios Les mandaba profetas Para que enderezaran Su camino Y se volvieran a Dios Los apedreaban Los mataban Por eso ahí Le recuerda a Jesús En este lamento Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que Te son enviados ¿Cuántas veces Quises juntar A tus hijos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste En otras palabras ¿Cuántas veces Quise yo Refugialos Bajo mis alas Porque Bajo de las alas Del Señor Estamos seguros Bajo de sus alas Como dice el Salmo 91 Ahí estamos seguros Venga lo que venga Pase lo que pase Nuestro refugio Es Dios Aún en el momento De la prueba De la lucha De la angustia Ese es nuestro refugio Cuando estamos enfermos Nos ponemos en las manos De Dios Porque Él es nuestro refugio Él es nuestro Él es nuestro sanador Y ahí estamos seguros Ahora si vamos Al Salmo 78 Vamos a leer Casi todo el Salmo Pero No todo Porque vamos a brincarnos Unos versículos Pero tiene muchos versículos Él ya tiene Como más de 70 versículos Tiene 72 versículos Pero En el tiempo que tenemos Yo creo que si los vamos A leer los que Los que vamos A los que yo puse aquí Y yo escogí este Salmo Hablando del refugio de Dios Lo que es el tema Porque este Salmo Habla de todo el tiempo Que Dios trató Con el pueblo de Dios En el desierto Todo ese Salmo 78 Habla de todo Lo que sucedió Resumido Claro Resumido Toda la historia Del éxodo Vamos a leer En realidad Estoy pensando leer Del 52 En adelante Y luego Empezar Y luego al final En el inicio Para terminar En el versículo 35 35 35 Es como Algo ilógico Pero no es Que en realidad Habla de Todo lo que es el Salmo Habla de todo lo que sucedió En ese En ese éxodo Podemos leer Del 52 En adelante Y luego Empezamos Desde el 1 Y terminamos En el 35 Porque ahí Ese versículo Es un versículo Clave también Vamos a leer Del 52 En adelante Porque ahí Está hablando De cuando Dios Por medio de Moisés Guió a su pueblo Como ovejas Leemos versículo 52 En adelante Dice Hizo salir a su pueblo Como ovejas Y los llevó Por el desierto Como un rebaño Sabemos que El pueblo de Dios Estaban en Egipto Por más de 400 años Clamaron a Dios Porque eran esclavos Cuando clamaron a Dios Después de 400 años Dios escuchó Su clamor Y mandó a Moisés Y lo sacó Con mano poderosa Después vamos a leer Lo sucedido Cuando abrió el mar rojo Y dice que Como ovejas Los llevó Por el desierto Como un rebaño Dice el versículo 53 Dice Los dio con seguridad De modo que No tuviesen temor Y el mar Cubrió A sus enemigos Dice que Los dio con seguridad En otras palabras Él les hizo sentir Que debajo de él De su presencia Iban a estar seguros En todo ese caminar Les hizo sentir seguridad Pero ellos Como dice Jesucristo No quisieron Estar bajo sus alas Seguimos leyendo El 54 Dice Los trajo después A las fronteras De su tierra De su tierra santa A este monte Que ganó su mano De su mano derecha Dice ahí Echó las naciones De delante de ellos Por medio de Moisés Por medio de Josué Que fue el que Cruzó el Jordán Y conquistó las tierras Porque Moisés No pudo entrar Por causa de que Golpeó la piedra Dos veces Cuando Jesucristo Cuando Dios le dijo Háblale a la peña Para que suelte agua Y la golpeó Porque en realidad Ya estaba enojado Moisés también Y a causa de eso Por desobediente A la voz de Dios No pudo entrar Pero Josué entró Pero el pueblo Que introdujo Josué En la tierra prometida Fueron los hijos De los que salieron De Egipto Ya todos habían muerto En el desierto Acuérdese que duraron Cuarenta años En el desierto Dando vueltas Dios probando Probando su fe Y ellos claudicando Ellos renegando Ellos blasfemando Y murieron todos Por rebeldes Y por incrédulos Porque miraban Las maravillas Los milagros Y con todo y eso Se volvían En contra de Dios Y en contra de Moisés Un pueblo rebelde Y Dios les dio seguridad Dice Les hizo sentir seguridad Y con todo y eso No apreciaron La seguridad Que les ofreció Por eso cuando nosotros Si creemos en Dios Hermanos Sintámonos seguros Bajo sus alas Sintámonos seguros Aunque veamos Las cosas bien difíciles Vayámonos En intimidad con Dios Vayámonos a orar Es tiempo de orar Es el único modo Que nos vamos a sentir Seguros Refugiados En su presencia Porque no es solamente Venir a la iglesia No es solamente Venir y cantar Unas alabanzas Una adoración Porque aquí es un tiempo Cortito Solamente son dos horas Y muchas de las veces Ni las aprovechamos Muchas de las veces A usted no se duerme No aprovechamos Las dos horas Que a veces venimos Y si en el día En el transcurso De la semana Los días que no hay servicio No hacemos nada Ni oramos Ni leemos la Biblia No hacemos nada De lo que debemos de hacer En realidad hermanos No No estamos Bajo sus alas No estamos Bajo su abrigo Decimos que si estamos Pero En realidad Necesitamos Asegurarnos bien Que estamos Bajo sus alas Porque si oramos Constantemente Nos vamos a sentir seguros Porque nos vamos a sentir Que estamos Bajo su presencia Sentimos la presencia Cuando estamos En intimidad Día con Dios Y nos vamos a sentir seguros Pero el pueblo No se sentía seguro Porque no Porque rechazaban Su protección Rechazaban Las maravillas Que les hacían Delante de sus ojos Sigamos leyendo Versículo 56 Dice Echó las naciones Delante de ellos Con cuerdas Con cuerdas Repartió sus tierras En heredad E hizo habitar En sus moradas A las tribus De Israel Dios les dijo Vayan Conquisten Las naciones De los Cananeos Los jebuceos Los seteos Y todos Los que terminan Con esa Sílabas Y las conquistaron Y se les repartieron Se repartieron Las tierras Por medio de Josué El 56 Dice Pero ellos Tentaron Y enojaron Al Dios Altísimo Salían La mano de Jehová Estaba contra ellos Para mal Como Jehová Había dicho Y como Jehová Se lo había jurado Y tuvieron Gran aflicción ¿Por qué? Porque adoraron Otros dioses Porque estando Ya en la tierra Donde fluye leche Y miel Dejaron a Jehová Y él les advirtió Muchas veces Cuando lleguen allá No vayan a adorar Los ídolos Que ellos adoran Porque yo los aborrezco Por eso ustedes Van a conquistar Esas naciones Porque ellos Están haciendo Lo que a mí Lo que a mí En realidad Me fastidia Y yo aborrezco Todo lo que ellos hacen Por eso ustedes Dicen No hagan Lo que ellos Hacen Por eso yo les voy A dar esas tierras Para que ustedes Hagan Y me sirvan a mí Y sean una nación santa Y no imiten Lo que ellos hacen Y lo irritaron Por no hacer caso A la voz de Dios Seguimos allá En el Salmo 78 Dice el versículo 57 Sino que se volvieron Y se rebelaron Contra sus padres Se volvieron Como arco engañoso Le enojaron Con sus lugares altos Aquí son los hijos De los que murieron En el desierto Como le dije Aquí ya están En la tierra Donde fluye leche y miel Y se volvieron En contra de Dios Los hijos De aquellos Que murieron en el desierto Son de los que Está hablando aquí Por eso dice Que Así como hicieron Sus padres Lo enojaron Ellos también Lo enojaron también Y el 58 Y el 58 Dice Le enojaron Con sus lugares altos Y le provocaron A celo Con sus imágenes De talla Ese es el celo De Dios Por eso Los idólatras No van a heredar El reino de Dios Todos los que adoran Ídolos Están en contra De Dios Porque Dios Es un Dios celoso Dios es santo Dios es Espíritu Él no tiene Ninguna imagen Y todos los que adoran Imágenes Son idólatras Y Dios está En contra De la idolatría Muchos de nuestros Parientes Católicos Adoran imágenes Y ellos creen Que adoran a Dios No adoran a Dios Adoran a un ídolo Y si no se arrepienten Y vienen a la verdad Jesucristo es El Hijo de Dios Dios es Espíritu No hay imágenes Que adorar Si vienen Al arrepentimiento Dios los salva Pero si siguen En la idolatría Se pierden Lamentablemente Es triste Pero es lo que dice La Biblia No van a heredar El reino de Dios Ningún idólatra Y aquellos que hacen Maldades No vamos a entrar En ese tema Porque el tema es Ahora que Dios Es nuestro refugio Sigue el otro versículo 59 Dice Lo oyó Dios Y se enojó Y en gran manera Aborreció a Israel Dice que en gran manera Aborreció a Israel Hermano Dios puede aborrecer A alguien Que se va a la idolatría Si Dios Aborreció a Israel Por ser idólatra Por adorar ídolos Dios también puede Aborrecer a uno Que siendo cristiano Siendo hijo de Dios Vuelve otra vez Al catolicismo Y al adorar imágenes Lo puede aborrecer Dios Dios es un Dios celoso Ya les conté Que allá en mi rancho Una señora murió Hace como dos meses atrás Les conté Pero ella ya murió Hace muchos años Porque ella se convirtió A Cristo Y ella daba testimonio De que Jesucristo Era su salvador Y de tiempo Se apartó Y se volvió Se fue al pecado Se fue al mundo A pecar Y después Volvió A adorar imágenes Y murió De una enfermedad incurable Se murió Hasta que se secó No sé Qué enfermedad Fue Pero es una enfermedad Incurable Y esa mujer No sé si fue Salva o no Al final Pero esa mujer Esa fue su causa Por irse a los ídolos Por adorar ídolos Porque después Le llevaba flores A la virgen Después de que Conoció a Dios Después de que Ella testificaba De Jesucristo Dios puede aborrecer Una persona Que se aparta Y se va a los ídolos Dios aborrece A los idólatras A los ídolos Porque Dios Es un Dios celoso Así es que Tengamos mucho cuidado Hermanos Tenemos un Dios Que es nuestro refugio Y Él es un Dios celoso Y Él no comparte Su gloria con nadie Con ningún ídolo Principalmente Dice el 60 Dejó por tanto El tabernáculo De Silo La tienda En que habitó Entre los hombres Y entregó A cautiverio Su poderío Y su gloria En mano Del enemigo Eso se encuentra En 1 Samuel Capítulo 4 Versículo del 4 al 22 No sé si Tendremos tiempo De leerlo Pero a lo mejor Se los voy a resumir Mejor Porque a lo mejor No tenemos tiempo De leer Lo que pasó allí Fue que Estos hijos de Elí Sacerdotes Elíu y ¿Quién era el otro? ¿Quién se acuerda? Elíu y Bueno Eran dos sacerdotes Que ministraban En el templo Eran hijos de Elí Eso fue Cuando Samuel Estaba pequeñito Fitness Y Ovni Y fitness Eran Sacerdotes malos Cuando venían A traer los sacrificios Del pueblo Ellos le quitaban La carne Y la cocinaban Y a su modo Y a su manera Cuando La Cuando Dios Había dicho Que si se les iba A dar comida Carne Y todos los sacrificios Pero tenían que Esperar a que se les Cocinara Como ya Dios Había dicho Pero ellos Iban y la arrebataban A los que la Estaban cocinando Y además de eso Se dormían Con unas prostitutas En el templo O sea que estaban Teniendo relaciones Con mujeres Allí en el mismo Templo Y ministraban O sea que eran Unos impíos Malvados Y Dios Enojó Ahí estaba el arca Ahí estaba Ahí estaba la presencia De Dios En el En el lugar De Silo Y con todo eso No respetaron A Dios Y vinieron Los filisteos Hicieron guerra Con Israel Y fueron Y pelearon Con Con los filisteos Porque les hicieron La guerra Y se les ocurrió A estos dos sacerdotes Llevar el arca Dijeron bueno Pues vamos a llevar El arca Porque ahí está La presencia De Dios Yo no tenía Otro recurso Como eran malos Pensaron que el arca Era como un amuleto Y pensaron que Al llevar el arca El arca Iba a pelear Por ellos Porque ahí estaba La presencia De Dios Y ahí estaba La presencia De Dios Pero como eran Unos impíos Dios los avergonzó Y cuando se dieron Cuenta los filisteos Que tenían el arca Ahí y que hicieron Un grande albarabía Y dijeron Ahora si vino el arca Y hicieron un gran Destruendo Que se temblaba La tierra Se asustaron Los filisteos Escucharon el ruido Y la albarabía Que tenían Y se dieron cuenta Que tienen el arca Y dijeron Ahora si Dice Tienen el arca De su De su Dios Dice Que hizo maravillas En Egipto Ahora si Dice Que va a pasar Con nosotros Pero con todo Y eso Se atemorizaron Pero con todo Y eso Agarraron valor Dice pues Peleemos como hombres No nos acobardemos Y pelearon Y mataron Y mataron a más De 30 mil hombres De los israelitas Y con todo Y además de eso Se quedaron Con el arca Les quitaron El arca Donde estaba La presencia De Dios Por eso Dice aquí Estos versículos Que Dios Los dejó Ya Dios No estaba ahí Se llevaron El arca Del pacto Y allá La tuvieron Y después Tuvieron Unas maldiciones Que también Dice la Biblia Que les vinieron Unas úlceras A los filisteos Que después Dijeron Es por el arca Que tenemos aquí Hicieron ahí unos La llevaron Con unos bueyes La mandaron Para atrás Porque se les hacía Que era de maldición Tenerla con ellos Y la historia Es larga Pero aquí Está diciendo Que Dios Los dejó Ahí en Silo Porque dejaron A Dios Porque ya no Estaban viviendo Con temor de Dios Empezando con Los sacerdotes Bueno sigamos En el sábado Setenta y dos Setenta y ocho Perdón El versículo Sesenta y dos O sesenta y uno Vamos Dice y entregó A cautiverio A su pueblo Y su gloria En manos Del enemigo Que era el arca El sesenta y dos Entregó también Su pueblo A la espada Y se irritó Contra Su heredad O sea que entregó A su pueblo A que los mataran Porque le volvieron Las espaldas A Dios Por ser Hidólatras Sigue diciendo El sesenta y tres El fuego Devoró A sus Jóvenes Y sus vírgenes No fueron Loadas En cantos Nupciales Sus sacerdotes Cayeron Espada Y sus viudas No hicieron Lamentación Entonces Despertó El Señor Como quien Duerme Como un Valiente Que grita Excitado Del vino Aquí pone Ejemplo Me da gracia Este versículo Seenta y cinco Dice Entonces Despertó El Señor Como quien Duerme No es que Dios estaba Dormido Sino que Dios Dijo Ahora van a Saber Quién soy Yo No es que Dios estaba Dormido Pero dice Que pone Un ejemplo Como que Dios No hizo Caso De lo que Les estaba Pasando Y como Cuando un Borracho Alguien que Se embriaga Que se pone Bien bravo Usted Ha conocido Algunos De ellos Que cuando Se echan Unas copas Se sienten Que Que pueden Con todo El mundo Se sienten Valientes Y hacen Cosas que No hacen Cuando no Están Embriagados Pues es el Ejemplo Que toma Aquí El salmista Como quien Está dormido Y A causa Del vino Se levanta Como un Valiente Y dice Como 65 ¿Verdad? Entonces Despertó El señor Como quien Duerme Como un Valiente Que grita Excitado Del vino Dice Y al 66 Dice E hirió A sus Enemigos Por detrás Les dio Perpectua Afrenta Aquí está Hablando De Que los Sus enemigos Vinieron Y los Atacaron Hicieron Lo que Hicieron Con su Pueblo Pero después Como que Dios Despertó Y atacó A los Enemigos De Israel Por su Misericordia Aunque eran Malos Eran Idólatras Pero Dios Permitió Que pasaran Por lo que Pasaran Como si Estuviera Dormido Pero después Viene Y destruye Sus enemigos Por misericordia Porque Dios Seguía amando A Israel Aunque eran Idólatras Dios siempre Amó a Israel Siempre lo sigue Amando Aunque el Pueblo No lo ame Él lo sigue Amando Porque Dios Es amor Y Dios Ama a la iglesia Aunque la iglesia También a veces Le da las espaldas Pero Dios Tiene misericordia Y espera Que vuelva Aquel hijo De Dios Que se aparta Que vuelva De nuevo Y vuelva A sus caminos Y Dios Lo perdona Dios Hasta hoy en día Sigue teniendo Misericordia Y sigue Perdonando Pero Él Quiere que Vengamos Humillados Y arrepentidos De todo corazón No hipócritamente Porque Dios Conoce los corazones Sigue diciendo El reciclo 57 Desechó La tienda De José Y no Escogió La tribu De Efraín Sino que Escogió La tribu De Judá Sabemos Que Dios Escogió A Judá Dios Desechó Los demás Las demás Tribus Que podían Calificar Para que De ahí Viniera Jesucristo Por medio Por medio De David Pero Dios Escogió A la tribu De Judá Donde vino David Sigue diciendo El versículo 59 Bueno A terminar 58 Sino que Escogió A la tribu De Judá El monte De Sion Al cual Amó Edificó Su santuario A manera De eminencia Como la tierra Que Cimentó Para siempre Escogió E hizo Su santuario Allí en Jerusalén Y ahí Estableció El reino David Sigue diciendo El versículo 70 Eligió A David Su siervo Y lo tomó De las Majadas De las ovejas Sabemos Que David Era un Pastor de ovejas Y Dios Lo escogió De detrás De las ovejas Para hacerlo Un rey Porque desechó A Esaú Ya que se volvió También En contra De Dios Y Dios Le plaza Escoger A David Porque David Era un Salmista Él era un Joven Temeroso De Dios Y le cantaba Salmos A Dios Mientras cuidaba Las ovejas Y siendo Pastor de ovejas Dios lo escogió Para dirigir A un pueblo Así como Escogió A Moisés Para dirigir A su pueblo En el desierto Así escogió A David Para establecer Su reino Y de ahí Vino Jesucristo Porque David Era conforme Al corazón De Dios Por eso Dios lo escogió Sigue diciendo 71 Detrás Dice Detrás Las Paridas Lo trajo Para que Apacentase A Jacob Su pueblo Y a Israel Su heredad Para que Lo dirigiese Para que lo dirigiese Y el 72 Dice Y los apacentó Conforme a la Integridad De su corazón Los pastoreó Con la Pericia De sus manos Dice que Lo apacentó A Israel Con la Pericia De sus manos Yo busqué Esa palabra Pericia Porque esa palabra Yo creo que Usted no sabe Qué significa Yo tampoco Sabía Lo tuve que Buscar en el Diccionario Conforme al Diccionario De la lengua Española Esa palabra Pericia Dice que Los pastoreó Conforme Dice que Los pastoreó Con la Pericia De sus manos Tiene que ver Con Cómo Se dirige A él Y Pericia Quiere decir Habilidad Experiencia Y práctica En otras Palabras Los pastoreó Con la Experiencia Con la Práctica Y con La habilidad De sus manos Porque sabemos Que él fue un Guerrero Y él Defendió Estableció Su reino En Israel Estableció Su reino Con sus manos Guerrió Y fue Un reino Seguro Porque Dios Estaba Con David Porque David Era Un hombre Un rey Conforme Al corazón De Dios Por eso Cuando ya En Los libros De los reyes Y de las Crónicas Dios pone A David Como un Ejemplo Y si el Rey Era bueno Dice Y este Rey Del cual Habla Así Dice Y este Rey Fue un Rey Que anduvo En los Caminos De David Su Padre Y lo Llama Como Que David Es Padre De Los Reyes Buenos Y así Y así Y así Porque Anduvo En los Caminos De su Padre David Y si El Rey Era Malo Dice Y este Rey Así Y así No era Conforme Al corazón No era Conforme A su Padre David Que anduvo En los Caminos Rectos De Dios Hizo Todo lo Contrario Por lo Tal Así Y así Le sucedió Porque David Lo puso Como ejemplo En todos Los Reyes Porque Él fue Un buen Rey Un buen Líder Que estableció El reino De Israel Un Hombre Conjume El corazón De Dios Eso es lo Que Dios Busca Y así Como Dios Busca Dios Solamente Busca Una Persona En una Iglesia En una Ciudad En una Nación Alguien Que le Crea Dios Alguien Que le Obedezca Por eso Cuando un Rey Es Temeroso De Dios Como aquí En este País Trump Es un Hombre Que teme A Dios Por eso Dios Lo Respalda Aunque no Sea el 100% Santo Pero Tan siquiera Teme A Dios Y cuando Estableció Su ¿Verdad? ¿Cómo se le Dice? En la Presidencia Él pidió Que oraran Por él A los Cristianos Y pidió La oración Y oramos Por él La iglesia Ora por él Para que Dios Los siga Dirigiendo Porque Muchos Presidentes Son impíos Muchos Presidentes No creen En Dios Son ateos Y Dios No los va A respaldar Pero Dios Va a respaldar Aquel Porque Dios Es el que Quita y pone Presidentes Y reyes Entonces Oremos Para que Dios Los siga Dirigiendo Y ya van A ser Las elecciones Tenemos Que orar Que quede Hermanos Como presidente Si no quede Hermanos Esto no va A ser bueno Pero Tenemos fe De que Si va A ser Relecto Y hay que Orar La iglesia Lo que podemos Hacer es Orar Porque muchos No pueden Ni votar Pero Ustedes Pueden orar Y si ustedes Oran Ustedes nos Ayudan A los que Podemos Votar Para que Siga Quedando Como presidente Porque Dios Respalda Aquellos que Le temen Aquellos que Le honran Bueno Vamos a Dejarlo Allí Vamos Ahora Para atrás Les dije Que íbamos A leer Después Del Del Versículo Uno en adelante ¿Verdad? Vamos a Leer del Uno en adelante Como que ahora Nos quedan Quince minutos Yo creo que Si vamos A terminar Y vamos A leer Hasta El 35 Porque En el 35 Es el Versículo Clave Donde Empezamos También Leemos Versículo Uno El Capítulo 78 Por aquí Vamos A hablar De todo Lo que Dios Hizo Por ellos Por el Pueblo De Israel Y el Pueblo De Israel Siguió Incrédulo Siguió Rebelde Siguió Obstinado Y Viendo Y viendo Lo que Dios Hacía No Le dio Crédito A sus Maravillas Y a Todos Sus Hechos Eso Es lo Triste Hermanos Que miraban Lo que Dios Hacía Y no Les Importaba Vamos a Ver Que tan Obstinados Eran Versículo Uno en adelante Escucha Pueblo Mío Mi Ley Inclina Vuestro Oído A Las Palabras De Mi Boca Abriré Mi Boca En Proverbios Hablaré Cosas Escondidas Desde Tiempos Antiguos Las Cuales Hemos Oído Y Entendido Que Nuestros Padres Nos Las Contaron No Las No Dice No Las Incubrieron A Sus Hijos Contando A La Generación Venidera Las Alabanzas De Jehová Y Su Potencia Y Las Maravillas Que Hizo Esos Versículos Dicen Que Los Padres De Antes No Le Incubrieron A Sus Hijo Lo Que Dios Hizo Así Nosotros También Tenemos Que Contarle A Nuestros Hijos Lo Que Dios Ha Hecho Si Dios Ha Hecho Algo En Tu Vida Si Dios Ha Hecho Un Milagro Una Sanidad Cuéntale A Tus Hijos Porque Tus Hijos Para Que Tus Hijos Sepan Que Dios Te Ha Respaldado Si Dios Te Sanó De Algo Cuéntale A Tus Hijos Mira Dios Me Sanó Dios Hizo Esto Dios Hizo Lo Otro Dios Hizo Aquello Dios Sanó A Alguien Cuéntales A Ellos Porque Ellos Hermanos Están En El Teléfono Hermanos Eso es su Vuelvo a decir Yo creo que Hay alguno aquí Que no tenga teléfono Si alguien Levanta la mano Yo creo que Le va a poner un 10 Pero hermanos Hay que contarles Las maravillas Que Dios Ha hecho A nosotros Hay que contarles Las cosas Que Dios Ha hecho A nosotros Porque si no Les contamos Nosotros Ellos No saben Que Dios Hace milagros Todavía Y si Dios No se manifiesta Como se manifestaba Antes Es por todo Lo que está pasando Hay muchas tinieblas En el mundo Mucha tiniebla Mucha maldad Y mucha incredulidad También Pero hay que contarles Que Dios Sigue reinando Todavía Que Dios Sigue haciendo Cosas Y las cosas Que hizo Las cosas Que hizo Nosotros Es bueno Contárselas A nuestros Hijos Para que Su fe También Sea establecida Sigue el Versículo 5 Dice Hablando de Dios Él estableció Testimonio En Jacob Y puso Ley en Israel La cual Mandó A nuestros Padres Que la notificasen A los hijos Para que Lo sepa La generación Venidera Y los hijos Que nacieran Y los que Se levantarán Lo cuenten A sus hijos A fin de que Pongan en Dios Su confianza Y no se olviden De las obras De Dios Que guarden Sus mandamientos Ese es el propósito Contarles A nuestros hijos Las cosas Que Dios Ha hecho Las maravillas Para que No se olviden De Dios Para que Su fe Siga Viva En ellos De que Dios Sigue reinando Es bueno Contarle Las maravillas Las cosas Que Dios Ha hecho Y si no Lo has hecho En ti En alguien Que tú sabes Que Dios La hizo En un milagro Que Dios Haya hecho En alguien Es bueno Contarle A nuestros hijos Para que Su fe Sea establecida Sigue diciendo Versículo 8 Dice Y no sean Como sus padres Hablando De los que Perecieron En el desierto Que ahorita Va a hablar De ellos Generación Contumás Y rebelde Generación Que no dispuso Su corazón Ni fue fiel Para con Dios Su espíritu Era una Generación Rebelde Salieron De Egipto Y nunca Se despojaron De Egipto Lo seguían Teniendo En su corazón Querían regresar Para atrás Y renegaban Mejor nos hubieran Dejado en Egipto Mejor hubiéramos Muerto allá Y no aquí En este desierto Todo el tiempo Murmuraron de Dios Y de Moisés Todo el tiempo Y miraban las maravillas Y no le daban Crédito a Dios Vamos a ver Todo lo que Dios Hizo a favor De ellos Y no le dieron Crédito a Dios Sigue diciendo El reciclo Nueve Dice Los hijos de Efraín Arqueros Armados Volvieron las espaldas En el día de la batalla Aquí está hablando De una ocasión Donde Había una batalla Y estos Hijos de Efraín Una de las tribus Eran tremendos Arqueros Tremendos con el arco Y por miedo Le volvieron las espaldas Al enemigo Debían De haber peleado Porque Dios Estaba con ellos Pero tuvieron Temor Y fueron Incrédulos Y pensaron Que Dios No estaba con ellos Y siendo hábiles Con el arco Les volvieron Las espaldas Al enemigo Y se fueron Dejaron Dejaron la batalla Qué mal testimonio Para esa tribu De Efraín Sigue diciendo El 10 Dice No guardaron El pacto De Dios Ni quisieron Andar en su ley A decir Que no guardaron El pacto De Dios Ni quisieron Andar en su ley En otras palabras No les interesó Andar en la ley De Dios Es como hoy en día Que una persona Dice No, no me importa Ir a la iglesia Prefiero seguir mi vida Aunque saben Que Dios Existe Esto dice Que no les importó Andar en la ley De Dios No quisieron Andar en su ley El 11 dice Sino que se Olvidaron De sus obras Y de sus maravillas Que les había mostrado Se olvidaron De lo que Dios Había hecho Acuérdense que Dios Abrió el mar Rojo Lo abrió Ahorita va a decir Como lo abrió Toda una noche Estuvo abierto hermanos Hasta que Vino en la mañana Imagínense Toda una noche Estar abierto El mar Donde pasaron Y Dios Detuvo Esas Aguas Ahorita vamos a ver Cómo estuvieron Sigue diciendo El versículo 12 Delante de sus padres Hizo maravillas En la tierra De Egipto En el Campo de Soán Dividió El mar Y los hizo Pasar Detuvo Las aguas Aquí es donde dice Detuvo las aguas Como en un montón Dividió El mar Y detuvo Las aguas Como en un montón El 14 Les dio De día Con nube Y toda la noche Con resplandor De fuego Si vamos a Éxodo Capítulo 13 Versículos De 21 Al 22 Ahí dice Cómo Cómo los guió Con esa nube Y cómo les guió Con ese resplandor Por aquí solamente Dice Algo breve Dice Y Jehová Iba delante De ellos De día En una columna De nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrarles A fin de que Anduviesen De día Y de noche En otras palabras No había oscuridad En ese desierto Porque Dios Los resplandecía Con una columna De nube Que los iba guiando Caminaban De día Y de noche Y no se cansaban Y porque dice Que en el día Era una nube O sea que en el día Les cubría del sol En el día Iban fresquecitos Con la nube La presencia de Dios Y en la noche Que es frío Iban con el resplandor Y la luz de Dios Imagínense Y no le dieron crédito A esas maravillas Se volvieron rebeldes Sigue diciendo El 22 Si vamos en el 22 O me Si No No Es que me puse A leer el 78 Si estamos ahí En Éxodo Ok Dice Nunca se apartó De delante Del pueblo La columna De nube De día Ni de noche La columna De fuego Dice que nunca Se apartó O sea que esos 40 años Que estuvieron en el desierto Dios los estuvo guiando De día Con una nube Y de noche Alumbrándoles con un fuego Dice que nunca se apartó Imagínense No fue solamente un día No fue una ocasión Fue 40 años Que estuvieron Ellos en el desierto Tenían esa presencia de Dios Imagínense No fue algo que sucedió en un día Y después fue como un sueño Que se olvidó No Día con día Ellos miraban La presencia de Dios En esa nube Y en ese fuego Y con todo y eso No le daban crédito a Dios Imagínense No eran contumaces Y rebeldes Que triste hermanos Por eso Dios Se enojaba Se enojaba Y Los quería destruir No le daban crédito A sus maravillas Bueno ahora si vamos a 78 El versículo 14 Dice Les guía Dice Les guió De día Con una nube Y de noche Con resplanduos Dor de fuego Y el 15 Dice Endió las peñas En el desierto Y les dio a beber Como de Grandes abismos Sabemos que tenían sed Y pidieron agua Ahorita vamos a ver Más delantito Dice El versículo 16 Dice Pues sacó de la peña Corrientes E hizo descender Aguas como ríos O sea que no No es que golpeó La piedra La peña Porque la golpeó Dos veces Aquí Dios le dijo Golpea la peña Para que salga agua Y Moisés lo hizo Pero Después Más delante Le dijo Háblale a la peña Y Moisés la golpeó Porque tenía coraje Y fue cuando No pudo entrar A la tierra prometida Porque Dios le dijo Háblale Y él la golpeó O sea que no fue obediente Dice Porque no me glorificaste Delante del pueblo No vas a entrar A la tierra prometida Solamente porque la golpeó Porque le dijo Háblale Por eso a Dios hermanos Hay que Escuchar bien su voz Y hacer lo que él dice Porque si hacemos Cosas a nuestra manera Desobedecemos a Dios Dice el 17 Bueno vamos allá A Éxodo Para que vea Lo que sucedió Capítulo 17 Versículos Del 1 al 7 Es cuando golpeó la peña Vamos a ver Qué sucedió Dice Toda la congregación De los hijos de Israel Partió del desierto De Sin Por sus jornadas Conforme al mandamiento De Jehová Y acamparon En Refidim Y no había agua Para que el pueblo Bebiese El 2 Y altercó el pueblo Con Moisés Y dijo Danos agua Para que bebamos Y Moisés les dijo Por qué altercáis conmigo Por qué tenéis Tentáis a Jehová Así que el pueblo Tuvo allí sed Y murmuró Contra Moisés Y dijo Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para matarnos de sed A nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados Acuérdense que También traían ganado Y el ganado También tenía sed Por eso El agua que salió De la roca No fue un chorrito Fueron ríos Ríos Que corrieron Y bebió Todo el pueblo Y el ganado También O sea que No fue una cosa Sencilla hermanos Fue un milagro Milagro Extraordinario Que ellos No podían olvidar Y con todo eso Se olvidaron Por eso Dios Está irritado Aquí en este salmo Dice el versículo 4 Dice Entonces clamó Moisés A Jehová Y diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a poco Me apedrean El 5 Y Jehová dijo A Moisés Pasa delante del pueblo Y toma contigo De los ancianos de Israel Y toma también En tu mano Tu vara Con que golpeaste El río Y ve Porque ya había pasado un río Y golpeó Un río Que tenía agua amarga Y lo convirtió En agua dulce Y tomaron Y en esta ocasión No había agua No había río Y necesitaban tomar agua Pero eran rebeldes Eran Eran este Eran bien obstinados Y por eso Dios Se irritó con ellos Porque no lo pedían Con una buena forma No le suplicaban Sino le exigían Y decían Mejor nos dieron Muertos Allá en Egipto Es que a Dios Si se le puede pedir Pero hay una forma Para pedirle hermanos A Dios No le podemos exigir A Dios Le podemos suplicar Rogar Que Dios tenga misericordia Y que nos ayude Que nos Que nos dé Pero no podemos decirle Tú dijiste Y tú lo cumples Tu palabra lo dice Como algunos dicen Y si tu palabra lo dice Yo lo pido Y yo lo voy a recibir Hermanos Es una exigencia A Dios No se le pide así Con esa actitud A Dios Se le ruega Se le ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo Cuando le pidamos A Dios Hay que saberle pedir No hay que exigirle Pero aquí el pueblo Exigía Y reclamaba Y dice Mejor nos dieron Muertos allá Sigue diciendo Versículos Siete Seis perdón He aquí Que yo estaré Delante de ti Le dice Dios A Moisés Allí sobre la peña En Horeb Y golpearás la peña Y saldrán De ella Aguas Y beberá El pueblo Y Moisés Lo hizo así En presencia De los ancianos De Israel Y el siete Dice Y llamó El nombre De aquel Lugar Mashah Masah Dice Y Meriba Por la rencilla De los hijos De Israel Porque tentaron A Jehová Diciendo Está pues Jehová Entre nosotros O no Eso es lo que Quisieron decir Será que Dios Está con nosotros O será que no está Porque lo tentaron Hermano Dudaron de Dios Y Dios Les mostró Por medio De ese milagro Sacando esos ríos De la peña Que Dios Estaba con ellos Y no le dieron crédito Se me está yendo El tiempo Y me faltan Todavía varios versículos Vamos otra vez Al 78 Y vamos a seguir De corrido El versículo Nos quedamos En ¿Qué versículo? El versículo 17 Vamos a tener que leer De corrido Dice Pero aún Volvieron a Pecar contra Contra él Después de que Les dio agua Dice Pero aún Volvieron a pecar Contra él Revelándose Contra el Altísimo En el desierto Pues sentaron A Dios En su corazón Pidiendo Comida A su gusto Acuérdense Que Dispelés Dio hambre Y pidieron Comida A su gusto Sigue diciendo Dice Y hablaron Contra Dios Diciendo Podrá poner Mesa En el desierto He aquí Ha herido La peña Y brotaron Aguas Y torrentes Inundaron La tierra Por eso Aquí dice Lo que sucedió Con la Con un chorrito De agua Aquí dice Que torrentes Amén Dice Aquí He herido La peña Y brotaron Aguas Y torrentes Inundaron La tierra O sea Que se hicieron Lagos Y pudieron Tomar El ganado También Dice Podrá Dar También Pan Dudando Dispondrá Carne Para Su Pueblo Tentando A Dios Hizo Brotar Agua De la Peña Que era Algo Ilógico Acaso También Podrá Darnos Una mesa En el Desierto Y comer Todos Ahí Imagínense Que exigencia Hermanos Que incredulidad Si ya les había hecho Un milagro Varios milagros Y con todo Eso Todas Siguen Dudando Sigue Diciendo Versículo 21 Por tanto Oyó Jehová Y se indignó Aquí la palabra Indignó Yo escribí Dice que Indignó No es una palabra Sencilla Hermanos En el diccionario Según la lengua Española Indignación Quiere decir Cólera Que Se Experimenta Al presenciar Una injusticia O una Acción Odiosa Eso es lo que Significa Según esa palabra Vuelvo y repito Es una cólera Que se Experimenta Al presenciar Una injusticia O una Acción Odiosa Eso es lo que Significa Indignación En otras palabras Dios se enojó Se irritó Y dijo Este pueblo En verdad Es incrédulo Viendo todo lo que Estoy haciendo Todavía con eso No me creen Sigue diciendo 20 Dice Y se Indignó Y se Encendió el furor Contra Jacob Y el furor Subió también Contra Israel Por cuanto Habían Por cuanto no habían Creído a Dios Dice Ni habían confiado En su salvación No confiaron En que Dios Era su refugio Y que Dios Los podía salvar Los podía salvar Del hambre Y de la sed Y de los enemigos No confiaron en él Siendo que Dios Estaba con ellos Siendo que Dios Era su refugio Con todo y eso No creyeron Imagínense Hasta donde llegaba La incredulidad Por eso eran Pueblo contumaz Y rebelde Así lo Dice el salmo Sigue diciendo Versículo 23 Dice Sin embargo Mandó a las nubes De arriba Y abrió las puertas De los cielos E hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo de los cielos Eso quiere decir Que en los cielos Hay trigo Amén Dice que les dio Trigo de los cielos Un pan que Descendía Y lo hacían Y hacían tortas Y lo cocían Y comían Ese era el maná Dios Les dio el maná Gratuitamente Por 40 años Dice que hasta que Josué entró Cruzó el Jordán Y llegó a la tierra prometida Hasta entonces Cesó de caer el maná Porque ya Dios Los tenía En la tierra Que les había prometido Pero los 40 años Estuvieron comiendo maná Por 40 años No es un día Ni dos 40 años hermano Dios los estuvo Sostentando Maravillas Que ellos no podían Olvidar Y se olvidaron Imagínense Gracias a Dios Gracias a Dios Que están escritas Para que nosotros Sepamos Pero sus hijos No la creyeron Se volvieron En contra Sigue diciendo Versículo 25 Dice Pan de nobles Comió el hombre Les envió comida Hasta saciarles Pan de nobles Dice allí La palabra Nobles Quiere decir Que un hombre Que goza De ciertos Tributos Perdón De ciertos Títulos O privilegios Es un noble O sea que ellos No merecían Que se les tratara así Que se les diera comida Que en realidad Era comida de ángeles En otra En otro lugar Dice que era comida De ángeles Sigue diciendo Versículo 26 Movió el Solano Dice Movió El solano En el cielo Y trajo Con su poder El viento El viento sur E hizo llover Sobre ellos Carne como polvo Como arena del mar Aves que vuelan Las hizo caer En medio del campamento Alrededor de sus tiendas Comieron Y se saciaron Les cumplió Pues su deseo No había quitado De sí Su anhelo Dice No habían quitado De sí su anhelo Aún estaba la comida En su boca Cuando vino Sobre ellos El furor De Dios E hizo morir A los más Robustos De ellos Y derribó A los escogidos De Israel Ellos le pidieron Carne Porque ya estaban Hastiados Del maná Eso está En números Capítulo 11 Dicían Queremos carne Ya estamos Hastiados De este maná De este pan Que se nos da Todos los días Ahora queremos carne Era su anhelo Y dijeron Acaso Nos puede dar Carne en el desierto Y Dios Le dijo ¿Qué les puedo Hacer yo Con este pueblo Yo no les puedo Dar carne Y Dios Le dijo Yo les voy A dar Y descendieron Codornices Por todo el pueblo En el capítulo 11 Usted lo puede Buscar Dice que Cayeron Así Cerquita Del suelo Los agarraban Hacían montones El que más Amontó Fueron diez montones Y estuvieron Comiendo carne Hasta que se saciaron Y tenían la carne Todavía en su boca Y se murieron Dios los mató Por ser Incrédulos Rebeldes Obstinados Y exigían Cosas que en realidad Irritaron a Dios Así era este pueblo No les importaba Las maravillas Que Dios hacía Sino lo que querían Era cumplir Que se les cumplieran Sus antojos Sigue diciendo Versículo 32 Ya vamos a terminar Dice Con todo esto Pecaron Aún Y no dieron crédito A sus maravillas Con todo lo que Dios hizo Pecaron Y no le dieron crédito A las maravillas Que Dios les hizo A todos los milagros A todo lo que Dios hizo No le dieron crédito Dice que Por cuarenta años No se envejecieron Sus vestidos En otro lugar Dice Ni el calzado Tampoco se les Acabó Salieron de Ejito Con el mismo calzado Y los mismos vestidos Y estuvieron Por cuarenta años Sin estrenar Y no se les rompieron No se les acabaron Porque Dios Los preservaba Esa es la palabra Dios preservó Sus vestidos Y su calzado Imagínense Y no le dieron crédito A Dios A todas sus maravillas No le dieron crédito Por eso murieron En el desierto No entraron A la tierra prometida Y terminamos Ya vamos a terminar Versículo treinta y tres Y luego Vamos a leer hasta el treinta y cinco Y terminamos Por tanto Consumió sus días En vanidad Y sus años En tribulación Si los hacía morir Entonces Buscaban a Dios Entonces Se volvían Y a solicitos En busca de suya En otras palabras Cuando Dios se enojaba Y venía la mortandad Por su rebeldía Miraban Miraban que se estaban Muriendo Entonces Se volvían a Dios Oh si Ten misericordia A nosotros Perdónanos Somos rebeldes Y después Volvían a rebelarse O sea que Hasta que venía La mortandad Hasta entonces Caían en conciencia Que habían enojado A Dios Imagínense Hasta que venía La muerte Hasta entonces Reconocían Que Dios Estaba enojado Con ellos Y versículo treinta y cinco Y terminamos Dice Y se acordaban Dice Y se Y se acordaban De que Dios Era su refugio Y el Dios Altísimo Su Redentor Les dije Que íbamos a terminar Dios es el refugio De todos nosotros Dios era el refugio De ellos Pero hasta que venía La mortandad Hasta que miraban La mano de Dios La ira de Dios En el pueblo Hasta entonces Se volvían a Dios Y se acordaban Que él era su refugio Hasta entonces Dicían Si Dios nos ha sustentado Hasta entonces Caían en conciencia Si Dios nos ha dado todo Hemos estado bien No nos ha faltado nada Hemos pecado contra Dios Aquí estamos seguros Volvían otra vez Y se refugiaban en Dios Así estará la iglesia Hoy en día Que le piden a Dios Le exigen Y si no les da Se enojan Y cuando viene la prueba Entonces se vuelven a Dios Acuérdense que la iglesia Es tipo de Israel Pero remanente fiel Somos diferentes Nosotros si le damos Crédito a Dios Nosotros si honramos a Dios Nosotros si buscamos A Dios de todo corazón Y esperamos que así Sigan llegando más Que sigan uniendo más Porque a Dios Se le honra A Dios Se le reconoce De Dios se cuentan Las maravillas De Dios se cuentan Todas las cosas Que Dios Buenas que ha hecho Con su pueblo Y con la iglesia Para que esta generación Que está empezando Conozcan a Dios Ellos necesitan Conocer a Dios Si no se les cuenta Las cosas que Dios hizo Y que ha hecho Y que sigue haciendo No van a creer Se va a acabar la iglesia Pero no se va a acabar Porque Dios Está en control Dios de un modo u otro Va a mostrar su presencia Y su gloria Y nosotros Estamos para dar testimonio A esta generación Él es nuestro refugio Él es nuestro auxilio En las tribulaciones Él es nuestro amparo Nuestra fortaleza Leamos los salmos Hermano Leamos los salmos A nuestros hijos Para que vean Que Dios es real Que Dios no ha cambiado Dios sigue siendo El mismo ayer Hoy y siempre Pero a veces Nosotros le volteamos Las espaldas Y nos volvemos A las vanidades Tengamos Conciencia De que Dios se merece La gloria La honra Y mientras tengamos Vida hermanos Hay que honrarlo Hay que reconocer Que Él siempre Ha estado con nosotros Y que Él ha sido Nuestro refugio De generación En generación Él lo será siempre Hasta que Él venga Y seamos levantados Nos ponemos de pie Porque se me pasó El tiempo Pero Tenía que terminar La enseñanza Hermanos Pasa hermano Héctor Los que van a Tomar la parte En el altar Vamos a darle Gracias a Dios Por su palabra Por su Espíritu Santo Que nos ha dirigido Y para que Dios nos siga Ayudando Y que nuestra fe No falle hermanos Que sigamos Con esta fe firme Pase lo que pase Venga lo que venga Las cosas Van de mal En peor A lo mejor La iglesia Va a haber un tiempo Que va a pasar Por persecución O no sé Cómo nos vaya a ir Pero Mientras podamos Reunirnos Hay que reunirnos Hermanos Porque puede ser Que no sea mucho tiempo Ya que nos vamos A poder reunir Yo no estoy No soy profeta Ni nada Ni quisiera yo Pensar eso Pero la iglesia Va a pasar Por momentos difíciles Así como todo El planeta Todo el mundo Pero Dios Es nuestro refugio Hermanos Hay que confiar en Él Y mientras estén Las puertas abiertas Usted puede Usted llegue Si usted no se siente Enfermo Si usted está No tiene síntomas Venga Únase Porque Entre más Adoremos a Dios Más La presencia de Dios Va a estar con nosotros Y podemos ayudar A otros Que no pueden llegar Con la oración Con el clamor Otros que A lo mejor Están pasando Con algún malestar Para que puedan ser sanos Y puedan llegar también Mantengámonos Unidos En la oración Y en el clamor A Dios Es tiempo de clamar Es tiempo de Rogarle a Dios Es tiempo de Suplicarle a Dios Estamos todavía A tiempo hermanos Para que el Señor Haga cosas En medio de su pueblo Que Dios manifieste Sus maravillas Como lo hizo En el pasado Dios lo puede hacer Todavía Él es el mismo Hermanos Adoremos a Dios Con este canto Y nos despedimos En breve Gracias Cierre sus ojos Adore a Dios Allá en su casa Adore a Dios Junto con nosotros Sí Señor Nunca recie la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de tu presencia Me esconderé En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Mi ciudad amurallada Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia En tu presencia En tu presencia Sí Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo Señor Por eso Señor Ayúdanos para estar En tu presencia Señor Motívanos Señor Tu palabra dice Que tú produces En nosotros Tanto el querer Como el hacer Por tu buena voluntad Señor Pon ese deseo En nosotros Señor De buscar tu presencia Todos los días Señor Tanto aquí en la iglesia Señor Cuando nos reunimos Señor Que nos mantengamos Señor amado Pensando Señor Cien por ciento Señor De que tú estás aquí Con nosotros Señor Que la adoración La alabanza Que te ofrezcamos Cada día Señor Lleguen ante tu trono Señor Y en nuestros hogares Padre Que pasemos el tiempo Señor Que tomamos el tiempo Señor Que sea necesario Para estar en tu presencia Señor Que nos podamos refugiar Señor En tu presencia Día y noche Señor Que así Padre Santo Nos mantengamos Hasta que tú vengas Padre En el nombre de Jesús Te pedimos por aquellos Que están pasando Por algún malestar Señor Sánalos Padre Que tengan buena salud Señor Para que vengan Y te glorifiquen Señor Y te den gracias Señor Porque tú Señor Todavía sigues sanando Señor En el nombre de Jesús Te pedimos todas estas cosas Señor Te pedimos que nos lleves A nuestros hogares Quita todo tropiezo Señor Todo accidente que el enemigo Quiera provocar Lo reprendemos en el nombre de Jesús Llévanos con bien Padre Y que así podamos regresar El domingo Padre Aquí Señor Para adorarte Para glorificarte Señor Para exaltarte Señor Como tú te lo mereces Con todo este pueblo Señor Que puede llegar Señor Y allá en nuestros En sus hogares Nuestros hermanos también Que se unan a nosotros En la alabanza La adoración Y en cada servicio Padre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Llévanos con bien Señor Nos ponemos en tus manos Porque en tus manos Estamos seguros Gracias Señor En el nombre de Jesús Llévanos con bien Amén Dios le bendiga Estamos despedidos Nos vemos el domingo A las 5 de la tarde Llegue todo el que pueda llegar Hacia adelante Dios los bendiga Llévanos con bien